Porque mientras sigue la polémica en torno de si las vacunas están en las heladeras o no, la ministra Carla Bisotti dijo que no, pero anunció por la tarde, además del regreso del fútbol con el 30% del aforo, el contrato con Pfizer, que hasta ahora era un contrato de vinculación, bueno, es un contrato definitivo y ya tiene fecha. Es un cargamento de 20 millones de dosis de acá hasta fin de año, pero el 6 de septiembre, desde el 6 de septiembre, en la previa de las elecciones PASO, llegarán las primeras 580.000 dosis de vacuna Pfizer. La gran pregunta es, ¿para quiénes irán destinadas para completar esquemas? No, van a ser para adolescentes de 12 a 17 años que ya están inscriptos o se van a inscribir en este plazo sanos. Hasta ahora, las de Moderna son destinadas a ese grupo, muy poquitos se han vacunado, unos 16.000 aquí en Córdoba, hay 130.000 anotados y por lo tanto se empezará a distribuir a todas las provincias. En principio, la prioridad va a ser según el orden en el cual el adolescente se anotó. No 17, 16, 15, 14, pero bueno, son todavía hipótesis, habrá que ver qué se define a nivel nacional. Entonces, el contrato es de acá a diciembre, 20 millones de dosis de vacunas de Pfizer. Y la otra cuestión tiene que ver con el cargamento. Déjame decir esto, hay que recordar que Pfizer ofreció a principios de año 13 millones y medio de vacunas. En octubre del año pasado, claro. Que podrían haber llegado a principios de año y ahora van a llegar en septiembre por un capricho. Por un capricho, en ese entonces se habían hecho las pruebas aquí en el hospital militar y según los cálculos, entre 10 a 15.000 muertes se podrían haber evitado si se hubieran aplicado desde octubre cuando se había asegurado por parte del laboratorio ya que Argentina había participado de los estudios que podrían llegar. Y llegó Bisotti, que fue a Rusia después del mail de Nicolini. Con el mail no alcanzó para que Rusia acelerara la dosis 2 de la vacuna rusa. Vino Bisotti, pero trajo 250.000 dosis de la vacuna Sputnik 2. Hay muchísimos argentinos que están esperando. En el caso de Córdoba, había 450.000 que esperaban completar el esquema. Se bajó 105.000 con Moderna, pero todavía hay prácticamente 345.000 cordobeses que están esperando completar el esquema. Lo que ha llegado es poquito, porque de las personas que están esperando, miren, si uno hace el cálculo, 8% suele recibir Córdoba. Para la provincia serían apenas 20.000 dosis y están esperando completar el esquema 346.000 cordobeses. Es poquito, pero bueno, la buena es que Pfizer quizás acelerándose pueda ir destinada después a completar el esquema.